Seleccionarlo y mantenerlo o tratarlo, como decían los médicos, como para que desde ese donante se pueda generar la mayor cantidad de trasplantes con todas las condiciones de seguridad para ser un trasplante exitoso. Bueno, registrar la voluntad de ese donante, cómo se manifestó, si es que se manifestó el argumento en vida respecto a la nación de órganos tejidos. Una vez que está todo este proceso, que ya conocemos la identidad, se va a buscar a los receptores, que es distribuir los órganos obtenidos en ese proceso. A partir de ahí, bueno, se asignan y se pasa a ablacionar esos órganos, que se hace en el mismo estandito hospitalario donde falleció la persona. Se traerán los órganos tejidos con toda una cuestión de bioseguridad y finalmente se concreta el traslante. ¿Cómo se inicia el proceso? Cuando un paciente fallece en una anunidad de terapia intensiva y esto se remarca, unidad de terapia intensiva. Para poder iniciar un proceso de donación, hay condiciones que tienen que ver con la causa de muerte y la ocurrencia. Generalmente la causa tiene que ver con una lesión en la cabeza, producto de un ACV o un trauma quino bocalocefálico, y la muerte de un currín en una terapia intensiva. El 95% de los delantes de órganos son por fallecimientos de causas de lesión en la cabeza. Son muertes bruscas, repentinas, inesperadas, son obviamente gente joven. No hay otra forma que se pueda utilizar por esa donación de órganos si la persona no fallece en una terapia. Después, bueno, se constata el padecimiento de la persona, se certifica la muerte, hay todo un protocolo que se certifica bajo criterios neurológicos la certificación de la muerte. Selección, ¿cómo se hace? Se tiene que tratar ese donante, se estudian todos los órganos, cuáles son los órganos que van a ser viables al trasplante. Están los criterios de distribución, la idea es garantizar la mayor optimización de cada donante, pero tiene que ver con cuándo se detectó la causa de muerte, hay un montón de factores directamente médicos para, en esa parte de ese proceso de... Cada voluntad que después lo explica bien Roxana, que tiene que ver, la clave es, cuando una persona fallece y se inicia un proceso de donación, saber si la persona manifestó su voluntad, si la manifestó de forma afirmativa o si se manifestó de manera, digamos, manifestó su oposición. En Argentina es una base muy pequeña, de los 44 millones de habitantes, si supongamos que pueden ser 37 millones mayores de 18 años por el padrón electoral, se manifestaron en Argentina 4 millones y en mil personas, es muy bajo, debe ser un 11%. Pero igual, ¿en el proceso hay qué? Porque en realidad lo que hay que hacer valer es la decisión en vida de la persona. Si la persona no dejó ningún tipo de constancia, bueno, ahí se presume el que durante, pero el médico que está en el proceso, desarrollando el proceso, va a verificar otros métodos si esa persona dejó, en particular, la oposición. Esto, después yo creo que Roxana va a contar un poco la ley, porque estuvo mal comunicada respecto a que la familia ya no... La familia no decide, pero la familia va a intervir siempre en un proceso de donación, porque es parte de ese proceso de aceptar la muerte, es parte del proceso de un duelo, y la comunicación, digamos, los profesionales de los cristianos, la van a llevar con la familia.